Mañana con 19 minutos hay más información. Ahora les contamos que la Armada del Ecuador decomisó una tonelada y media de clorhidrato de cocaína envuelta en 58 paquetes que eran transportados por dos embarcaciones en el mar territorial a la altura de la provincia de Esmeraldas. Justamente lo que estábamos conversando, veamos la nota. En una operación de la Armada del Ecuador fueron descubiertas dos pequeñas embarcaciones atravesando alta mar en la provincia de Esmeraldas, las cuales trasladaban sustancias sujetas a fiscalizaciones. En donde se decomisó 58 bultos de mercancía ilícita, la cual se realizó en aguas jurisdiccionales en el sector norte del país. El rápido accionar de la lancha guardacostas, la corveta loja y un helicóptero permitieron detener a las embarcaciones, que al percatarse de la presencia de la autoridad habrían intentado deshacerse de los alcaloides. Una vez que el helicóptero naval las detectó, empezaron a lanzar todos los bultos al agua y a tomar un rumbo de escapatoria. La mercancía decomisada fue regresada al muelle, en donde el pesaje determinó que la cantidad superaba los mil kilogramos de clorhidrato de cocaína. Una importante cantidad de aproximadamente una tonelada y media de sustancias sujetas a fiscalización. Este golpe a las organizaciones narcocriminales se realizó gracias a un trabajo bilateral con Colombia. Con una indicación recibida por nuestros pares de la Marina Colombiana, supimos que podría darse el intento de traficar ilícitamente. La droga fue entregada a la Policía Nacional para iniciar el proceso de judicialización del caso. Al momento que nosotros nos hacemos cargo, va a bodega, nosotros entregamos mediante actas lo que recibimos y luego emitimos el informe correspondiente tanto a la fiscalía como al juzgado pertinente. Con la realización de Paula Castillo, informó Ismenia Solorzano. Amigos televidentes, tenemos más información desde exteriores. Carlos Julio Gurumendi se encuentra en el sector de la Nueva Prosperina del noroeste de Guayaquil para hablarnos justamente de este tema que nos tiene preocupados absolutamente a todos los ecuatorianos, el tema de las muertes violentas, más asesinatos, sobre todo el último ocurrido con un hombre de 20 años de edad. Él nos va a relatar más detalles enseguida. Buenos días, querido Carlos Julio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeras amables televidentes. En efecto, estamos desde el sector de Nueva Prosperina en el noroeste de Guayaquil. Un nuevo caso bajo estilo de sicariato. Muerte violenta se presentó la noche de ayer lunes a las 21 horas aproximadamente. Un joven de 20 años de edad fue abatido justo allí donde está esa cancha. Se encontraba jugando, compartiendo con amigos de fútbol, ¿no? Pero cuando llegaron unos hombres en un vehículo, sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Cerca de 14 indicios balísticos recopiló la policía en este sector. Estamos con el capitán Parra. Capitán, muy buenos días. Gracias por permitirnos estar en esta entrevista y darnos detalles sobre este nuevo caso conocido bajo el estilo de sicariato que se presentó en este sector de Nueva Prosperina. Muy buenos días. Sí, efectivamente, como les manifestaba el día de ayer, fuimos alertados por el ECU-911. En una respuesta inmediata al lugar, acudimos y se pudo corroborar que había una víctima que había sido impactada por proyectiles de arma de fuego, a la cual los moradores ya habían trasladado al hospital Montesinaí, en lugar en donde se confirma el deceso del ciudadano. ¿La víctima tenía antecedentes? No. Según el sistema de la Policía Nacional, no presenta antecedentes. ¿En todos estos casos, por qué se dan aquí? Existen varias hipótesis. Una de ellas es el microtráfico que se presenta regularmente en estos lugares. Ahora, llama la atención, capitán Amables, televidentes, compañeras en estudio. Justo aquí, a pocos pasos, está esta unidad educativa. En horas de la noche estaban en clases. Esto causó también alarma a los estudiantes y maestros del sector, al igual que a los moradores de la zona. Así es, inmediatamente se activaron todas las unidades policiales. Llegamos al lugar, tratamos de controlar el hecho, a la unidad educativa, a los alrededores, a los vecinos. Cercamos todo el lugar para poder controlar que no pase a mayores. Muchas gracias, capitán, por estas declaraciones. Ha estado con nosotros el capitán Parra, quien es el jefe del distrito Nueva Prosperina, dándonos también la custodia respectiva con elementos de la Policía Nacional en esta zona muy transitada, una de las principales de la Nueva Prosperina, donde podemos apreciar que ya están ingresando los estudiantes a la unidad educativa Adalberto Ortiz. Este es el informe, repetimos, en la zona 8, según los datos estadísticos de la policía, van 703 muertes violentas. Zona 8, que corresponde a Guayaquil, San Borondón y Durán, bajo el estilo de sicariato en lo que va del 2022. Con esta información, despedimos el enlace, sigamos con más información en los estudios. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio, te mandamos un abrazo. Gracias por tu reporte, si la información no amerita, estaremos nuevamente contigo más adelante. Son exactamente las 8 y 25 de la mañana. Y ahora vamos a informarles algo que nos tuvo en vilo a propósito de la competencia de los ecuatorianos en Valle de Upar. Es que la ecuatoriana, Kellen Jiménez, sufrió un accidente mientras competía en los Juegos Bolivarianos a levantar la barra con 128 kilogramos. La deportista no pudo sostener la barra y cayó sobre su espalda. Miren ustedes, ahí, por lo que fue trasladada a una clínica, Jiménez fue evaluada por personal médico y se llegó a la conclusión que no existieron complicaciones óseas y recibió el alta médica tras él valorada. Gloria a Dios y que se recupere lo más pronto posible. No tuvo ninguna complicación ósea, que es lo que se temía. Y afortunadamente se pudo recuperar y se va a ir recuperando. De poco tenemos esa fe puesta en Kellen Jiménez. Con estas imágenes nos vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más aquí en la Noticia de la Comunidad. Ya venimos. Muy bien, estamos de vuelta y esto sucedió en Urdeza. Miren esta banda, digo porque hay como tres o cuatro me parece, que van en Urdeza y con una pata de cabra, así es, ¿no? Patas de cabra se meten a esta casa y hay unos perritos ahí. Hay unos perritos que están viendo y todos no les importa nada. Hay un escándalo que hacen los perritos, pero estos, ahí están los pillos saliendo y haciendo de las suyas. Miren ustedes toda la astucia, la argucia que él utiliza para poder ingresar a esta vivienda que al parecer estaba sola. No había más que los perritos, ¿no? Y ¿sabes qué es lo peor? Que yo pensé que eran los dueños, porque un carro de alta gama, pero al darme cuenta cómo se baja el cuajinay, el peterete, y aparte un carro sin placa. Imagínate, es una situación terrible. No son mascotas de cuidar casa, son mascotas, si te das cuenta, son de las pequeñas. Pero ellos tienen el chance, ponen el carro hasta para tapar, que están abriendo con la pata de cabra la puerta. Se cercioran, ya estando adentro de que no hay nadie para poder entrar y llevarse todo lo que pueda. Bueno, y ya mismo vamos a ver en las imágenes lo que se llevan, porque uno de esos se lleva primero una laptop, luego saca un televisor, y así poco a poco se van llevando las cosas en compañía de su compincha. Ahí entraron a la sala, llévate lo que puedas, van y vienen, mientras el otro... Ahí está, ve, lleva la laptop. El otro, el conductor, se baja para abrir la puerta de atrás y que ahí se metan todos los sustraídos. Esta banda tiene en zozobra al sector de Urdeza, y más adelante vamos a poner imágenes de otro sector, donde esta misma banda, con el mismo carro, los mismos sujetos y hasta con la misma ropa. Miren, ahí van a ver ustedes, ya el tipo se saca, ahí vamos a ver ya mismito, cuando uno de los sujetos... Claro, pues va acomodando para que haya espacio, para que se metan lo que más puedan, a lo mejor y venían robando de otra casa también. Miren, ahí ya van a ver, él se trema a la gente. Rosa, sin placas, sin placas. Ahí va, con el teléfono, ¿de cuántas pulgadas? Por lo menos tiene unas 42, 42, 42, 42. Yo decía 50, pero bueno. Ver de nuevo. Ahí va, y ya viene el otro video, queridos compañeros. En otro punto, en Samane 5, mi querida productora, ¿verdad? Los mismos. Los mismos. Miren ustedes, o sea, esta gente de terror, parece de película, cómo esta gente atraca, llega, va, viene, inspeccionan ahí rápidamente, se enteran de que no hay gente por ahí y roban. Veamos ahora sí lo que ocurrió en Samane 5, mis queridos compañeros, los mismos sujetos. ¡Qué barbaridad! ¡En el mismo vehículo! ¡Qué sinvergüenzas! ¡Qué osado! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Permítanme decirles que me les saco el sombrero, son graduados de ampones, porque no es que no lo cometen en la fechoría en la misma ciudadela, sino que se van a otra parte del norte de la ciudad, entran como Pedro por su casa, carro sin placa, vemos la marca claramente, y ellos con el mismo campanero. Y es más, el mismo día que lo que cometieron en el robo. Sí, porque está con la misma ropa. Esa era parte del itinerario, era la ruta, pero la ruta macabra, la ruta del asalto, del robo. Pregunto algo. A ver, yo estoy a favor del trabajo que hace la Policía Nacional y las autoridades viales, pero a plena luz del día, un carro sin placa, ¿y dónde están las autoridades? El control, el control, aparte de la técnica y la policía. Ayer me pararon tres veces, y me parece que está bien los controles, y ¿dónde están las autoridades en este momento cuando se ve, como ustedes dicen, en plena luz del día, con sin placa, vidrios polarizados, y nadie vio nada, nadie sabe nada, nadie supo nada. Solo las cámaras guardan esta información. Y ojalá, pues, ojalá que las cámaras sirvan para que puedan detectar y descubrir, identificar a esta gente, que son de cuatro, de cinco, para que los capturen, porque de verdad, los mantienen en zozobra todo el mundo. Tú dices que te sacas el sombrero por esta gente, yo me saco el sombrero si la Policía Nacional los llega a capturar, que ojalá los capturen y se queden ahí, detenidos en la casa, porque ahí está la evidencia. Rosalena, el problema no es que la Policía los captura, la Policía con estas imágenes no puede capturar, el problema es la flagrancia y lo que se inventa, y patatín, y patatán, y la corrupción. Si no hay denuncia, si no hay denuncia, mucho menos. Estamos indignados, más que los hijos del yugo. Nos queremos nosotros mismos aquí empujar, pues estamos así con, oye, que da coraje, de todo el esfuerzo, y mira esos perritos, ahí no pudieron hacer nada, pero los señores delincuentes, es que si les hubiese tocado un Rottweiler fuera diferente, o un Pitbull. Pero no se les puede decir nada a los señores delincuentes, mi querido Alice, mi querida Alice. Así es, me corresponde a mi 8 de la mañana con 35 minutos, hay más información en ese preciso momento. Así es, una mujer resultó herida tras ser atacada por dos perros de raza Pitbull en el norte de Quito. La víctima se encuentra hospitalizada, el dueño de los animales habría huido del lugar. Fantástico, veamos la nota. Estas son parte de las imágenes tras el aparente ataque. Es una mujer que está en el piso y sangrando, alrededor vecinos que intentan ayudarla, pues dos perros de raza Pitbull la habrían atacado. Ya después de este otro video, donde se observa un hombre con ambos canes que se va del lugar, donde habría ocurrido el hecho. La persona está huyendo, atacaron, estos dos perros atacaron a una señora. El hecho habría ocurrido aquí, en esta esquina del sector de Carapungo, al norte de Quito. Los vecinos quienes presenciaron el ataque cuentan qué fue lo que pasó. Cuando la señora estaba en, cuando ya está tumbada en la calle, en la vereda, y le estaba atacando, los dos, eran dos perros Pitbull. El dueño lastimosamente no sabía qué hacer, yo creo que los dos le mordieron a la señora, el uno le coció del brazo y el otro le atacó también la rodilla. En un inicio se hablaba de que el ataque mató a la mascota de la mujer, sin embargo esto fue desmentido por los moradores del sector. El perrito de la señora, de la que se fue afectada, está bien, está bien, se lo llevaron. ¿Cómo son las heridas? ¿De dónde vienen las heridas? Ay, horrible, o sea, es en el brazo, en el brazo, en la parte de adelante, es el hueco, se puede decir, y en la parte de atrás. Es horrible porque aparte tiene más mordiscos, que son, que se le ve la grasita. Los vecinos del sector se encuentran preocupados, porque aquí existiría dueños con este tipo de mascotas sin ninguna medida. Vemos a muchos jóvenes que andan con el pitbull, sin arnés, sin correa, y sabemos que al considerarse una raza potencialmente peligrosa, pero sabemos perfectamente que también depende de los cuidados que le da el dueño, ¿no? Pero siempre deben sacarle con arnés y bozal. Por ahora los vecinos esperan que estas imágenes ayuden a encontrar al dueño de los canes pitbull para evitar que ataques como estos se vuelvan a repetir. Informó Ismenia Solórzano. Ahí está, yo digo una cosa, para mí la culpa y la responsabilidad no son de los perros, para nada, en absoluto. Para mí la culpa es del dueño, ¿no? Del que le enseña a atacar y todo. Yo tengo amigos que tienen raza pitbull, rottweiler, demás, y son llevados, son criados o lo han adiestrado de una buena manera para que precisamente no vayan y ataquen de esa forma, de esa manera. Y los controles, pues no, que su correa, pero hay algunos que los dan hasta sueltos, pues no, los ponen a pelear entre ellos y los adoctrinan de una manera tal que se hacen o se vuelven agresivos. Y la mayoría de veces, lastimosamente, cuando hay este tipo de problemas, los sacrifican a los pobres animalitos. Pero yo sí creo que el responsable total, absoluto, es el dueño del carro. Todo animal actúa por instinto, doméstico o lo que sea, como lo quieran llamar. Pero hay mucha gente irresponsable que no está preparada ni capacitada para tener en casa una mascota como esta. Y lo digo, ¿por qué? Porque muchas veces en la calle, en las peatonales, en los parques, en zonas infantiles, en el Parque Samanes ocurre, en el norte de Guayaquil. Y lo voy a decir con nombre y apellido, pero hay muchos dueños de mascotas que van al parque y llevan a sus mascotas, pero le aflojan la cadena. No hace nada. No, si no hace nada. No hace nada. Es juguetón. A usted puede que no le haga nada porque convive con usted 24-7, pero hay criaturas que juegan, los cachorros, los perros se privan y lamentablemente terminan en accidentes. A mí me ha sucedido con mis hijas, tuve otra vez una diferencia con una señora que tenía tres mascotas, pero eran más grandes que mi hija de cinco años. Mi hija estaba corriendo en un área donde era permitido para niños, en los juegos, en el Parque Samanes, y el perro sacó corriendo a mi hija que si no la mordió casi le da un infarto. Gracias a Dios no le pasó nada. Afortunadamente, pero pudo ser peor. En este caso sí hubo una agresión de por mí. En ese caso, mi querida Alison, y comparto completamente contigo, a mí me pasó algo, yo vi, mejor dicho. En la provincia de Santa Elena, o sea, estaban unos perros ahí amarrados con cadena. El dueño de un momento a otro le saca la cadena y esos perros corren ahí en la calle donde tú sabes que hay bastantes turistas y todo. Agarra un gatito y lo mata. Imagínate. O sea, mira tú, ¿por qué razón? Porque los tienen pues también encadenados, entonces estos animalitos están todo el tiempo privados, no tienen libertad y los tienen encadenados. O sea, para eso mejor no los tengan. Y yo pienso que de todas maneras hay razas y razas, ¿no? O sea, esa raza es considerada como muy peligrosa. Aunque yo sí conozco una familia en particular, que yo hice incluso un reportaje una vez en la Vía de San Borondón, que ella tenía dos mascotas que eran pitbulls y estaban con los niños y decía ella que mientras los trates con amor y con dulzura, esos animalitos no van a atacar a nadie. Y así fue, no atacaron a nadie. Pero Rosalena, a veces nos dejamos llevar por la vanidad, por el adefeso, no tenemos ni espacio para nosotros y realmente queremos darle espacio a estas mascotas que merecen un amplio hábitat. No tenemos a veces para comer nosotros y queremos tenerlos. Son perritos muertos de hambre, perros que están maniatados, perros que están encerrados, que no están en su hábitat y por eso salen y agreden a las personas que se hacen en su hábitat. Simplemente si no puede criar bien a un perro, no los tenga y listo, santo remedio. Vamos con más información. Un hombre fue asesinado con más de 10 disparos en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Esta información la vamos a dar luego de la pausa, pero ahora les vamos a comentar acerca de que las autoridades chinas ordenaron el confinamiento de 1.7 millones de personas justamente en esa localidad de China donde se reportaron este lunes casi 300 nuevos casos de COVID-19, 309. La mayoría de ellos, precisamente asintomáticos, durante el confinamiento obligatorio, las autoridades de China solo permiten que las personas salgan para realizarse pruebas de detección de COVID-19. China es la última gran economía que mantiene una estricta estrategia sanitaria frente al coronavirus basada en cuarentenas y pruebas obligatorias. La ciudad china de Shanghái ha iniciado este martes una nueva ronda de pruebas masivas de COVID-19 ante el temor de que, lamentablemente, hayan más contagiados. La incursión de niños y adolescentes en grupos delictivos es una situación que despierta preocupación en las autoridades nacionales. Nosotros hemos observado que penalmente ya muchas personas han sido privadas de libertad inclusive por cometer actos de carácter penal desde los 12 a los 14 años. ¿Con qué finalidad reclutan a los infantes? Conózcalo este miércoles en su informativo La Noticia en la Comunidad. Son las 4 de la mañana con 46 minutos. Amables televidentes están viendo en imágenes lo que ocurrió en una peluquería en el sur de Guayaquil, específicamente en la Isla Trinitaria, donde los sujetos van a robar a las personas, a los clientes que se encontraban ahí. Todo el mundo traumatizado, asustado, la gente está... Mira, ahí va de nuevo. Va, lleva, celular, dinero, lo que encuentren. Pero no veo con armas, no sé si... Si tiene arma en la mano, tiene pisola en la mano. Y no respeta ni porque hay una reja ahí realmente, sino que confiados también lo que hicieron fue que ya tenían visto todo, levantaron el seguro y entraron. Actúan por sorpresa siempre todos desgraciados mismos. Bueno, doños desgraciados, doños miserables, porque se pueden sentir muy mal si es que se los trata de esa manera. Y después los derechos humanos salen a reclamar. Claro, los derechos humanos dicen. Ay, dice, es que el de la televisión le dijo que era miserable. Porque esos son, porque esta gente trabaja para comprarse su teléfono, para estar... Se va a tapeluquear, pues en ese momento, para ir a su trabajo de buena manera. Y viene este amigo de lo ajeno, para llamarle de otra manera, y se le lleva ahí. Actúan por sorpresa, están desprevenidos, entran. ¡Entra! ¡Oye, Mari! Están encerrados, no queda de otra. Una, dos, tres, cuatro, ahí va. La billetera, pese para acá la billetera. Oye, y es que la gente no quiere salir, la gente no quiere salir a hacer nada. ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasó ayer que yo hice un reportaje? Una persona que había, luego del robo, dice que va corriendo para defender a la señora que le robaron su celular. El tipo, desde la moto, solo por correr a querer perseguirlo, va y le dispara. O sea, ya la gente no quiere hacer nada, por eso es que no se meten, porque si te metes, sales mal parqueado. O sea, lamentablemente te dan un tiro. Ahora mira, está abierta la puerta de la peluquería, pero si hubiese estado cerrado también hubiera pasado lo mismo, porque se hubiera hecho pasar como alguien que se iba a... Como un cliente. Correcto, le hubieran abierto la puerta y también hubiera sacado el arma. Así que estábamos complicados por todos lados, trasquilados, literalmente, trasquilados. Donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres, en el norte, en el sur, no, que esta aquí es zona roja, no. Es zona roja y zona re roja. Bueno, vamos a seguir con más. 8 y 48 de la mañana. Policías del distrito Daule intensifican los controles en la vía Salitre, luego de que un residente fue secuestrado por 10 sujetos que irrumpieron en una vivienda del sector. Hay incertidumbre entre los habitantes de las otras etapas, pues afirman que los robos son constantes y ya no se sienten seguros dentro de la urbanización. ¡Veamos! La delincuencia parece haber hecho gobierno en las garitas de vía Salitre y Daule. Un convoy de cuatro vehículos con 10 sujetos, escoltado por un supuesto policía, sometió al conserje de una etapa y hoy, en el acceso principal de la urbanización, se mantenían dos guardias. ¿Pero van a poner a más elementos? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? No estamos autorizables, como le digo, a dar información al respecto. ¿Usted estuvo esa noche o fue un compañero suyo? No, no. O sea, nosotros somos una compañía de seguridad. Lo que pasó ahí, son guardias internas. Las personas buscaban urbanización hasta hace pocos años porque era un poco más seguro, estaba la garita, entonces uno esperaba esa seguridad, pero actualmente vemos que ya no es suficiente. Los jueces, los fiscales, oigo la noticia, cogen delincuentes con armas, con drogas y al día siguiente o al mes siguiente se están. La semana pasada, un grupo de sacapintas persiguió a la víctima hasta su domicilio, en La Aurora. Casi se mata tras lanzarse del balcón y eso no parece ser lo más grave. Hay algunas organizaciones que nos ponen ciertas trabas porque manifiestan de que el patrullero no puede ingresar porque son urbanizaciones de carácter privado y que para ello pagan seguridad privada. Y por ello este lunes un piquete de policía se ubicó en los exteriores de esta urbanización para solicitar los documentos tanto a conductores de vehículos como a motociclistas. Además, inspeccionaban las cajuelas de todos los automotores. Se han dado las recomendaciones pertinentes que el servidor policial que se presente presente su credencial policial que todos los servidores policiales tenemos. No, no vienen por aquí nada. Mira, todo el sector hay quien robado. Todito, todito lo robamos. Viene más un robo, viene un ratito y ya no vienen más. Según las estadísticas policiales, en mayo hubo 13 eventos y 8 en junio. Los operativos se intensifican con los 12 policías que tienen a disposición en cada turno, al menos, hasta que las aguas se calmen. Con cámara de Daniel Druet, informó Jorge Escobar. 8 de la mañana con 51 minutos y en medio de tantas crisis, y no me refiero solo a la económica, hay buenas noticias para tratar de alivianar el panorama complicado que viven todos los sectores a nivel nacional. El sector de los vergeles, al norte de Guayaquil, contará por primera vez con un mercado de víveres. Así lo anunció la alcaldesa Cintia Viteri, quien además se refirió nuevamente a la inseguridad que azota a Guayaquil. Luego de aproximadamente 30 años de existencia, Vergeles contará con el primer mercado de víveres municipal. El centro de abastos tendrá más de 90 puestos y beneficiarán a 50.000 habitantes de ese sector y de la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la urbe. La mañana de este lunes, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, inauguró el inicio de la construcción, que durará 10 meses. Obra pública como la que estamos haciendo ahora, que cuesta 1.600.000 en este lugar, para más de 92 comerciantes que ahora están en la calle. Viteri tiene parqueo interior también, va a tener un patio de comida también en el mercado. Durante su intervención, Viteri realizó una evaluación de los trabajos realizados durante los días de protestas a nivel nacional. Guayaquil se mantuvo blindado, aquí nadie entraba, aquí nadie venía a destruir la ciudad. Estamos preparados solamente a una llamada para que las entradas se cierren inmediatamente y la gente se ponga adelante. En tema de seguridad, recordó la colaboración que la alcaldía ha prestado a la Policía Nacional. Anunció además que aumentarán las instalaciones de cámaras de seguridad en toda la urbe, especialmente en las inmediaciones de planteles educativos. Ya firmamos el contrato, las 15.000 cámaras de seguridad para la ciudad de Guayaquil, con lo que pasamos a ser una de las ciudades, entre las ciudades del mundo, mayor vigiladas. Informó Jorge Salazar. El invierno vuelve a golpear al país. Intensas lluvias caídas en la provincia de La Suay causaron el desbordamiento de algunos ríos en varios cantones del Austro. Un invierno inesperado caído en la provincia de La Suay en estos dos últimos días viene ocasionando la crecida de varios ríos de este sector serrano, crecientes que provocan inundaciones, especialmente en los cantones de Pauta y Gualaseo. En varios lugares, el agua se ha tomado calles y parques lineales. Ha existido antes un crecimiento y un desbordamiento del río, pero no en la magnitud que tenemos hoy. Las crecientes cada vez son más fuertes. Ejemplo de ello son los ríos San Francisco, Santa Bárbara y Machángara. Este invierno nunca se ha dado en época de verano. Hoy está suspendido lo que es en cuanto a la agua potable, el servicio básico para acá, para la localidad. Y como siempre, pese a la advertencia de las autoridades de no acercarse a las orillas de los ríos, un adolescente cayó al río Tomebamba. Felizmente fue rescatada con vida. Presenta contusiones leves, inconsciente en todo momento. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 8 y 58 de la mañana estamos de vuelta y de inmediato vamos a salir de estudios para contactarnos con nuestro compañero Jorge Salazar, que se encuentra en el mercado de las exclusas a propósito al control de precios y cómo está el pulso ahí en ese sector de la obra porteña. Muy buenos días, Jorge, contigo. ¿Qué tal, qué tal? Buenos días, José Luis y queridos amigos. Fuerte abrazo. Les cuento, he acudido al mercado de víveres de las exclusas en el sur de Guayaquil, donde la presencia de una comisaria y dos agentes de la Policía Nacional mantiene aquí alertas a los comerciantes minoristas, pues se está realizando un operativo de control de precios para verificar que en cada uno de los puestos esté la lista de cada uno de los víveres que allí se estén expendiendo. Asimismo, que las balanzas no estén alteradas y de repente está empezando más de la cuenta. Y otros detalles más es lo que está constatando en este momento, repito, la comisaria Karen Sotomayor. Está ya recorriendo varias áreas de este centro de abastos y lo que se busca principalmente es ponerle fin, un punto final a este tema de la especulación de precios principalmente de los productos de la canasta básica, estos víveres indispensables para que las damas, caballeros puedan preparar los alimentos en cada uno de sus hogares. Consultamos en este momento, tratemos de conversar con la comisaria. Buenos días, comisaria. ¿Cómo le va? Estamos en vivo en la noticia de la comunidad. Recuérdenos las novedades registradas en lo que va este operativo de control en el mercado. Buenos días. Bueno, una vez que ha culminado el paro nacional, los operativos en mercados continúan de manera permanente para poder verificar más que todo los precios que estos ya al día de hoy deben estar regularizados puesto que ya la circulación para que estos productos lleguen aquí a los diferentes mercados de la provincia del Guayas ya se encuentra todo en orden. Estamos verificando la lista de precios porque si bien es cierto durante el paro los precios variaron hoy por hoy ya deben tener los precios actualizados. Ya todo se ha regularizado estamos verificando la lista de precios y no hay novedades hasta el momento. Ustedes han estado presentes en el mercado de transferencia de víveres Montebello y de repente han tratado de comparar si lo que se está vendiendo acá va de la mano con lo que se está expendiendo en Montebello. Así es, todo está en concordancia. El mercado mayorista está expendiendo al precio de acuerdo al listado que publica el MAC y por ende ellos de acuerdo a lo que amerita para que puedan tener su respetado ganante. Les cuento que hay muchos usuarios que están denunciando que en el caso de la zanahoria si bien ha bajado de precio porque en el paro estuvo hasta un dólar a la libra aún no llega a su precio normal. Cuesta 50 la libra me dicen que antes de las protestas costaba 30, 35. En estos casos puntuales como la zanahoria el tomate la papa chola mismo ¿qué se puede hacer? El brócoli y la colesor todavía continúa un poco elevado ¿qué se hace ahí? Es así la ciudadanía el día de hoy igual se me ha acercado y me ha comunicado lo mismo o sea existen diferentes variantes para que estos precios no estén estandarizados por ejemplo tamaño y tipo si bien es cierto la zanahoria en algún momento llegó a costar la libra en 20 centavos hoy por hoy la puede encontrar en 40 centavos pero depende el tipo de zanahoria que compren de igual forma el tomate en cuanto al col la coliflor y el brócoli depende mucho del tamaño pero los precios están dentro del rango normal o sea no están alterados ¿qué más se verifica aparte de los precios? Aparte de los precios actualmente la exhibición de la lista de precios abastecimiento y la calidad de los productos porque en algún momento durante el paro los productos estaban llegando un poco en un estado en una calidad que no era la apropiada comisaria para finalizar ¿cuál es el procedimiento a seguir de un usuario que se siente insatisfecho o quizás estafado por parte de algún comerciante al momento de comprar y de repente le vendieron cabros productos en mal estado ¿qué tiene que hacer en ese momento? Lo que siempre le comunico a la ciudadanía es que ellos tienen los canales abiertos de la intendencia y la gobernación para poder hacer sus denuncias ya sea por medios telemáticos o personalmente nosotros tenemos aquí en este distrito una comisaría de igual forma yo me encuentro de forma permanente en los mercados se pueden acercar y hacer la denuncia en el momento y de manera verbal y así mismo contamos con la administración del mercado que ellos regularmente están en compañía con nosotros listo comenzar gracias continúe con su trabajo se me cayó la puntada no se preocupa tranquila gracias a usted pase bien me he quedado sin retorno caballero buenos días ¿qué tal los precios por acá en el mercado de las esclusas? es tan regular es tan como antes ya no está tan caro como por ejemplo en el caso de la zanahoria la zanahoria ¿cómo está niña la zanahoria? buenos días ¿cuánto la libra de zanahoria? 25 centavos la libra ah caramba 25 centavos la libra en otros mercados la están vendiendo en 50 si está 25 y la zanahoria acá está bastante grande el pimiento ¿qué cuesta? 50 la libra el tomate riñón 40 el brócoli que estamos viendo en este momento 70 centavos listo interesante díganme dudas la estoy escuchando en este momento ok vamos a localizar a la comisaria Karen Sotomayor para que responda las inquietudes de mis compañeros en estudio ese es el problema ¿dónde se fue la comisaria? por acá creo que está acá está listo gracias gracias es el trabajo que están realizando los comisarios a través de la intendencia de policía tras este decreto presidencial que establece pues a los a las gobernaciones del país realizar este tipo de trabajo bueno aquí la tenemos a la comisaria me dicen sí ¿me comunican? muy bien muchísimas gracias mi querido Jorge ponle el teléfono a la comisaria para que escuche buenos días tienen una inquietud desde estudio uno de mis compañeros por favor para que pueda escuchar ¿ya? hoy le van a hablar ¿cómo estás señorita comisaria? muy buenos días bueno nosotros tenemos varias preguntas de nuestros queridos televidentes que constantemente nos escriben a través del whatsapp y nos indican que incluso debe haber operativos también en las tiendas acá por ejemplo hay un mensaje de una persona que dice que venga acá a nuestro sector porque venden las cosas como les da la gana y no hay lista de precio estamos indicando el sector indican que es en el sector del guasmo al sur de Guayaquil acá también otra del guasmo hola Rosita Elena desde una vuelta por acá están vendiendo caro los huevos dice 25 centavos cada huevo y el queso dice que es una telita de queso en 50 centavos ahí está dos denuncias del guasmo al sur de Guayaquil queremos saber su respuesta en torno a eso buenos días así es nosotros a ver dentro de la provincia del guayas como comisarios de policía nosotros nos encontramos desplegados a nivel de distritos en este distrito distrito sur yo me encuentro encargada del control de todo del control de precios de todo de todo este territorio agradezco las denuncias van a ser atendidas nuestros controles no solamente son en mercados sino también en tiendas y abacerías puesto que eso ha dispuesto el señor gobernador que los controles a pesar de que haya finalizado el paro nacional sean permanentes todos los días los controles no pueden terminar los controles van a continuar nos llueven los mensajes otro caso en Chongón otro caso en los vergeles dicen que no hay operativos tampoco en mapasingue que las cosas están carísimas en mapasingue oeste dice a la entrada de A como referencia dice que todo absolutamente está caro bueno creo que nuevamente le han pasado el número el teléfono le repetimos en Chongón en mapasingue en los vergeles mapasingue oeste la verdad nos están llegando decenas de decenas de mensajes dicen también la zanahoria está carísima por favor otra vez mire otra denuncia en el Guasmo están diciendo también en el sector de los esteros al sur de Guayaquil también que hagan operativos en las tiendas porque en las tiendas está mucho más caro que en los mercados por Villa España o sea la verdad es la tónica si me pongo a leer todos los mensajes más que todo dicen que en las tiendas usted viera la cantidad de mensajes que nos llegan en este momento o sea la verdad la situación está complicada en las tiendas en los barrios en los mercados si sería muy importante que se hagan los operativos de control de manera exhaustiva en todas estas zonas donde se está viendo que los vegetales y los productos básicos de primera necesidad están sumamente caros por favor hacemos extensivo este llamado de la población porque no es en un solo lugar sino en varios me está indicando todas las denuncias porque son algunos sectores no solamente aquí dice que particular verdad que se va a hacer porque ya son varias las denuncias o sea muchísima gente está denunciando nos llueven los mensajes de las televidentes que indican que son en varios puntos no solo en uno entonces si sería importantísimo que haya esa respuesta por parte de las autoridades que vayan a todos estos puntos porque definitivamente la denuncia es es masiva específicamente mi querido Jorge quisiéramos saber entonces existen muchas denuncias de partidos que creen afectadas en el momento de comprar se solicita que vayan a todos los puntos somos conscientes que en Guayaquil hay más de 50 mercados decenas de miles de tiendas ¿cuántos comisarios hay por ejemplo acá en Guayaquil o en Guayas para realizar este trabajo y no exigirle quizás más de la cuenta 8 8 comisarios estamos por distritos ella mencionó algunos algunos sectores en Guayaquil ¿cuántos comisarios 8? 7 7 7 comisarios en Guayaquil cada uno tiene su territorio de responsabilidad claro bueno 7, 8 para 50 mercados decenas de miles de tiendas ¿cómo estar en todos los lugares? me pregunto yo el trabajo como le indicaba es permanente nosotros a diario elaboramos una planificación por sectores porque cada distrito se divide por circuitos por ejemplo en este momento yo voy a atender las denuncias que han hecho a través de su compañera y me voy a direccionar al Guasmo Sur que bueno Rosalena ahí está la respuesta ya van para allá y nos avisa si hay sanciones imagino que hay sanciones establecidas por ejemplo ¿cuáles serían? en caso de que existan sobreprecios en este caso nosotros podríamos realizar cierres preventivos clausuras eso es lo que vamos a verificar primero vamos a verificar las novedades y de acuerdo a lo que encontremos pues sanciones pecuneras claro que sí muchas gracias ahí está compañeros amigos mi querido Jorge que hayan esos operativos y que nos inviten para nosotros acompañarlos y cerciorar de que efectivamente se están dando estos operativos y que vaya a haber las clausuras en caso de reincidencia porque ya lo he indicado que van a ir a todos estos puntos de la urbe donde la gente nos ha denunciado y esperemos sanciones severas porque no se puede jugar con el bolsillo de los ecuatorianos que ahorita estamos en crisis y no podemos seguir así vamos con más noticias fueron detenidos en el distrito Portete en Guayaquil por dos casos de microtráfico y un intento de robo en una lubricadora varias personas la policía dio detalles al respecto se trata de otra operación policial para capturar a individuos que se dedican al negocio ilícito del microtráfico de drogas es que un sujeto estaba caminando por las calles 32 y Portete suroeste de Guayaquil y al percatarse de la presencia de los uniformados quiso esconderse en una vivienda del sector la policía registra al ciudadano encontrando 22 sobres de una sustancia posiblemente cocaína pero este ciudadano trata de seguir escabulléndose o metiéndose en la casa y más adelante en unos cuartos pues salen ya personas a tratar de defenderlo además en el domicilio encontraron 100 gramos de marihuana y una licuadora en esa vivienda se procesaba y se embalaba estas sustancias para que el otro ciudadano salga a vender en las calles entonces tenemos tres detenidos uno de los aprehendidos tiene tres procesos judiciales abiertos dos por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y uno por el delito de asesinato el último proceso según la la fuente abierta de la página del consejo de la judicatura fue en el en junio de este año es decir fue reciente estamos empeñados en retirar a todas estas personas que hacen del microtráfico un modo de vida además en el mismo distrito se logró la detención de dos hombres implicados en el robo en una lubricadora e intentaron llevarse a una moto estos dos ciudadanos se movilizaban en un taxi este taxi es el que les esperó unas cuadras más adelante para ir conjuntamente con la moto que habían sustraído en el accionar policial se logra la aprehensión de estos dos ciudadanos nos encontramos en la búsqueda de este taxi como evidencia un arma de fuego y se espera que los perjudicados pongan la denuncia y el proceso siga su curso informó Adriana Peralta nueve de la mañana con trece minutos luego del amotinamiento ocurrido en días anteriores en Loja las autoridades han decidido trasladar a varios personas privadas de libertad en este caso a diferentes cárceles del país primero fueron doce PPL y ahora son dieciocho un total de treinta pues todos han salido para precautelar la seguridad de los internos hasta el momento son treinta privados de la libertad que han sido trasladados a diferentes cárceles del país luego del acontecimiento ocurrido en días anteriores donde existió una víctima mortal y varios heridos si efectivamente se ha realizado un operativo de control minucioso y estricto con las diferentes unidades que se está desplegando por parte de la policía nacional con la finalidad de evitar cualquier asban que se pueda suscitar aquí familiares de los PPL esperaban en las afueras del centro de rehabilitación social para despedirlos con la preocupación de que irán a otras cárceles encontramos un alrededor de 15 servidores policiales que nos dirigimos en horas de la noche hasta la ciudad de Cuenca donde los diferentes las diferentes personas privadas de la libertad van a ser trasladados a diferentes cárceles del país en el bus del EQ911 fueron trasladados 16 hombres y dos mujeres quienes salieron con resguardo policial efectivamente el día de ayer se trasladaron unos ciudadanos hoy empezamos nuevamente con el traslado de otros ciudadanos en loja informó Marcela Constante Brito yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristalinos ríos muy bien estamos de vuelta nueve y diecinueve en el mes del guayaquileñismo indudablemente y a propósito también vamos a interactuar con todos nuestros amables televidentes que después del reporte de nuestro compañero Jorge Salazar la gente se quiere pronunciar a propósito del tema de los precios de cómo van en su tienda en el supermercado en el mercado y demás cuánto está cómo le va cobrando los huevos cuánto está la zanahoria y demás así tenemos acá a toda la gente que quiere pronunciarse en esta oportunidad así que vamos a revisar dice hola buenos días pedirles de favor que los operativos de precios se viven y se den vueltas acá en Chongón acá todo sigue igual venden como les da la gana ellos dicen la mortadela dice ya no la quieren vender por pesada entera o nada dice hay algunos productos que no quieren vender por pedazos todo entero la cubeta de huevos antes del paro 3.25 ahora 4 dólares hasta 4.50 el verde 6 dólares la racima cuando estaba de 3 a 3 dólares con 50 acá aún sigue el paro espero nos ayuden pidiendo los operativos para Chongón autoridades ahí está entonces en esta oportunidad para precisamente que se dé una vuelta también para Chongón en los operativos porque la gente según lo que manifiestan allá todo sigue igual al mismo precio cuando estaba el paro en las manifestaciones vamos con más acá de los que nos muestran nuestros amables televidentes buenos días por favor que vayan al mercado de las calles 30 y 32 Maracaibo ahí están vendiendo caros los alimentos además no tienen ningún control en el aseo de las carnes la verdad es asco comprar porque las moscas vuelan ya sería el colmo también que vendan las moscas ya sería el colmo ya sería demasiado así que vamos con más desde diferentes sectores de la urbe porteña nos están llegando acá a nuestra redacción vamos a revisar el último whatsapp que tenemos en esta oportunidad dice buenos días en monte sin ahí acá está cara dice todo la libra zanahoria vale 40 y de veteraba 50 ya no se puede hacer la ensalada roja entonces huevos un dólar un dólar de huevo no creo un dólar uno solo no pues ha de ser yo creo que ha de ser alguno cuatro huevos a lo mejor por un dólar cuatro huevos acá acá no vemos el número cuatro pero bueno eso es desde monte sin ahí que nos envían el reporte y pueden seguir también a propósito y enviando para interactuar con ustedes ahí está vamos de inmediato 9 21 de la mañana tenemos también noticia de última hora señoras y señores atención noticia de última hora un ahí está un carro un camión un blindado un blindado bueno de acuerdo a la información que tenemos este blindado estaba dentro de un centro comercial en Quito hubo cruce de balas y personas heridas esto fue esta mañana que se produjo el asalto dentro de este centro comercial en Carapungo los delincuentes interceptaron a los guardias de un vehículo blindado que transportaba dinero cuando este ingresó al establecimiento sobre este hecho delictivo un agente policial informó que la pérdida llegaba alrededor de 150 mil dólares y era para abastecer a los cajeros automáticos cuatro ciudadanos que fingieron ser clientes de un gimnasio esperaron a los custodios en una de las escaleras eléctricas ahí les dispararon y sustrajeron el dinero así como sus armas de fuego producto de este enfrentamiento armado uno de los guardias recibió un disparo en el pie y otro fue golpeado se conoce que el estado de salud de ellos es estable como decía el tío Hugo que en paz descanse busca por dentro ahí está entonces como sabían quien dio el derrotero como sabían la hora y todo el tema porque lo están esperando ya lo estaban esperando entonces ellos ya sabían más o menos la maquinaria como iba a ser el traslado y ocho sujetos actuaron en ese ilícito bueno vamos una pausa comercial y regresamos con el como dice ahí está el papo 923 ya venimos con más en la noticia en la comunidad 9 de la mañana con 27 minutos vamos a enlazarnos nuevamente con Jorge Salazar que se encuentra en el mercado de las exclusas para brindarnos más detalles de los operativos que se están realizando por parte de los comisarios del municipio de Guayaquil para brindar que se cumpla con el tema de los valores y el respeto de los víveres el costo de la comida vamos a ver Jorge estamos contigo adelante hola hola que tal Alison mis queridos amigos buenos días bien dice una frase que una cosa es con guitarra y otra con violigno en el tema de los mercados una cosa es sin control y otra cosa es con controles les cuento que en este mercado de víveres de las exclusas sur del puerto principal esta mañana mientras la comisaria de policía Karin Sotomayor realizaba un operativo de control de precios por alguna razón les cuento que los valores de los productos están sumamente económicos en el caso de la zanahoria 25 centavos la libra pueden creer 25 centavos la libra de zanahoria y en el caso del brócoli que llegó a costar un dólar dólar y medio está a 50 centavos y así otros productos más que en este momento vamos a consultar amiga buenos días les quiero decir algo los precios están muy económicos esta mañana claro como está todo en Montevideo ahora no todo económico no se ve esto de repente al control que están realizando las autoridades ah si si está el control no es por eso que han bajado los precios no no toda la vida no así vendemos baratos vamos a preguntarle cuénteme si está un poquito cómodos los precios para lo que estaba ya está mejor no es porque está aquí la comisaria no está aquí a como estaba no antes del paro no es listo listo bueno entonces aprovechar e ir a los mercados esta mañana que las cosas están más económicas buenos días Jorge muchísimas gracias rápidamente tenemos aquí un video donde podemos observar vamos a ver la complicidad entre una niña y su perrito su perrito jugueto mira que están saltando en el salta salta en el salta salta mira la niña y el perrito no le hace nada no solo juega y ese rottweiler me parece eso es rottweiler lo que hablábamos cuando son tratados con cariño es otra la historia no está encerrado está libre eso libre así también algunas personas que las tratan con agresividad y todos se vuelven agresivos y otros que se vuelven mansitos ahí está el perrito de todo hay en esta vida nos estamos despidiendo mi querida Rosita mi querida Alison amables televidentes bueno ya llegan noticias de la mañana